Me levanto a las seis Yo ya no puedo dormir Porque no tengo feriado para estar a tu lado y servirte el café Te preparo la ropa y espero de tu boca Ese beso deseado que ayer siempre me dabas en cada despertar No te fijas en mí, no me miras ni me hablas Te veo prepararte, no sé qué más darte para que luzcas bien Y cuando tú te vas, te acompaño a la puerta Con mi boca entreabierta, con un amplio te quiero Y tú, tú no respondes jamás Solo soy tu fregona, tu obediente fregona La que no te abandona, te vaya bien o mal Solo soy tu fregona, esa tonta fregona La que siempre perdona, tus malditos desprecios Y yo, y yo que te amé tanto Y para ti, para ti soy solo una fregona Tu fregona Todo el día te espero Y cuando tarda siento Que de celos me muero Pensando dónde estás ¿Con quién estarás? ¿Con quién me engañarás? Si es más bella que yo Pero no te dará Este amor verdadero, tan fiel y duradero Que siempre yo te di Solo soy tu fregona Tu obediente fregona La que no te abandona La que no te abandona, te vaya bien o mal Solo soy tu fregona Esa tonta fregona La que siempre perdona, tus malditos desprecios Solo soy tu fregona Tu obediente fregona La que no te abandona, te vaya bien o mal Solo soy tu fregona Esa tonta fregona La que siempre perdona, tus malditos desprecios Solo soy tu fregona Tu fregona La que siempre perdona, te vaya bien o malditos desprecios